Música Y de ahí usted las agarra para la siguiente cosecha Para la siguiente siembra, perdón Sí, perfecto Ahí está, la semilla Música 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 ¿Qué tiempo comencé? ¿Cuándo? ¿Por agosto? No, esta en julio Ah, esta se siembra en julio cuando son las lluvias, ¿no? Ah, sí. Exactamente, con la primera lluvia. O sea, que prácticamente ¿cuánto demoran en estar así? ¿Cuatro meses? Tres meses. Tres meses y están listas. Tres meses. Oiga, don Chava, ¿cómo se llama esta? ¿Moco de pavo o cómo le dicen? Pues moco de pavo, terciopelo, más o menos. Oh, terciopelo también le llaman, perfecto. Oiga, don Chava, ¿cuánto tiempo sembrando ya y cultivando esta hermosa flor? Pues ya, ya como 15 años. Bueno, como 15 años. Oiga, ¿hay algún familiar que se interese? Porque siempre que vengo yo, cada año, nomás lo veo a usted. No, pero yo, a los sobrinos, los hijos, ¿sí? No, sí, cuando sembramos aquí, mis hijas, mis nietos, mis amigos me ayudan aquí. Ok, le ayudan, perfecto. Así que queda usted tranquilo que la herencia va a continuar aquí con la siembra del moco de pavo. Claro. Perfecto, don Chava. Opa, ahí están aquí, ¿no? Esos me ayuden a sembrar, las que están allá atrás. Ah, ok. Es donde están acomodando ya los ramos, ¿verdad? Oiga, don Salvador, ¿y cuánto es el costo más o menos de un ramo? 40 más o menos, 100 pesos. 100 pesos. ¿Y cuántas flores le pone? 20, como 20 flores. Ahí está, pero miren la calidad de las flores, ¿eh? No, hombre, hermosas, hermosas. Aquí las flores que con mucho cariño cultiva Don Salvador. ¿Él? Y toda su familia, ¿eh? Porque a todo el mundo le echa un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué fallaba en el tiro? No sé qué tengo en la vista que no más muchachas miro. No, 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 no. Gracias.